Toda diente Mamá, las amigas envidiaban esa falsa risa fácil Que aparentan desde la pantalla sin querer, las divas como tú Mamá, y yo que siempre te esperaba para hablarte de mis cosas Terminaba por dormir sin que llegaras Volabas cada vez más alto, casi como los cometas Yo aquí abajo, extrañando tu presencia Bye mamá, me voy a Dios A seguir mis propias reglas de juego Mientras quede un asomo de sendero Por delante caminaré Oh no Bye mamá, a Dios me voy Con el cielo transparente por techo Mientras note que está vivo mi cuerpo Sin cadenas caminaré Oh no Ya comprendo Que tampoco lo tenías nada fácil Convertirte en padre y madre sin desfallecer Tan valiente tú Mamá, y yo que te necesitabas Más que madre confidente Para ver de compartir sueños y dudas Te esperaba y no llegabas Si venías, si venías había gente Y yo sola, no me pidas que me quede Bye mamá, a Dios me voy A seguir mis propias reglas de juego Mientras quede un asomo de sendero Por delante caminaré Oh no Ay mamá, a Dios me voy Con el cielo transparente por techo Mientras note que está vivo mi cuerpo Sin cadenas caminaré Oh no Bye mamá, a Dios me voy